Vea, señor Orbe, estamos hasta aquí, hasta aquí, señor Orbe, de todo lo que genera usted cuando pita los clásicos, que no pita penales, que se envuelve en líos y discusiones con jugadores, que expulsa porque le fastidia a tal jugador. Señor Orbe, todo el mundo va a estar observándolo lo que usted haga. Ya con todo lo que ha generado sus malas actuaciones, ya se provoca una duda de lo que usted va a hacer el domingo. Pero por favor, usted tiene experiencia, agréguele a su experiencia sentido común y criterio para que el clásico sea un partido de fútbol normal, en donde usted, usted no decida, sino los 22 jugadores. Un sano consejo, Carlos Luis. Un árbitro también hace que un partido sea muy bueno, y depende muchísimo de eso. Así que el señor Orbe, que esté en sus manos también, de que el clásico sea abierto, tranquilo, déjelo a los jugadores, que ellos procedan. Va a ser un buen partido definitivamente, que tenga toda la suerte del mundo, señor Orbe. ¿Qué clásico atajando por Emelec, usted recuerda, me lo pide el Diablo Moreira? Uno que a los cinco minutos me expulsaron, fue en el Estadio Monumental, terminó el partido 3 a 1, pero a los cinco minutos... A no Barcelona. A no Barcelona, sí. ¿Su estadística en los clásicos, tapando por Emelec? Tres empates y una derrota. O sea, usted nunca ganó un clásico atajando por Emelec. Nunca. Bueno.